Con el propósito de apoyar a las personas más vulnerables de la sociedad, como lo son los hombres y mujeres que presentan alguna discapacidad, la señora Inés Fabiola Rodríguez Murillo, quien ostenta ser presidente de la Fundación de Niños, Jóvenes, Adultos con Discapacidad y Grupos Vulnerables del Estado de Nayarit, hace de a conocer que el próximo lunes, 1 de agosto, en punto de las 9 de la mañana, se realizará un desayuno a más de 200 personas con discapacidad en la Plaza Principal de Tepic. Sin embargo, la señora Inés Fabiola pide el apoyo económico y alimenticio de las familias para lograr llevar a cabo dicho programa, pues resaltó que a tres días del evento no cuenta con nada de lo comprometido. Al respecto, la entrevistada expresó. Tenemos programado el día lunes a las 9 de la mañana, 200 desayunos para 200 personas con alguna discapacidad. Apelamos al buen corazón de todos los funcionarios, de todo a nivel gobierno y personas en general que nos apoyen para poder sacar adelante dicho evento. Que me apoyen para poder realizar los desayunos que nos puedan llevar comida, apelo a los comercios, a todos los que más quieren los niños, pizza, todo ese tipo de cosas que les gustan los niños, ¿verdad? Rodríguez Murillo fundó que la idea de crear la Fundación de Niños Jóvenes y Adultos con Discapacidad nació el día 24 de noviembre del año 2000, fecha en que la señora Fabiola dio luz a José Manuel, pequeño que nació con síndrome de Down. Con una cardiopatía congénita, duró dos años en estado de coma y gracias a Dios despertó, me lo operaron. Me dijeron que no iba a mover ni un solo dedo, es un niño que se vale por sí solo, camina, no habla, pero en eso estamos, ¿verdad? Que algún día sí lo podrá lograr. Yo ahora quiero regresar lo que una vez a mí me aportó la comunidad. Los espero a todas las personas con discapacidad porque confío en las personas nayaritas, confío en Nayarit y confío en las personas de buen corazón.